Y Javi está haciendo NFTs, eso es lo que significa y por qué algunos fanáticos están preocupados. Javi celebró su sesión informativa corporativa 2021 con la comunidad a través de una transmisión en vivo para que los fanáticos asistieran. Incluyó muchas actualizaciones sobre los planes futuros de la compañía, que involucran a grupos actuales como BTS, TXT y Epifen, así como futuros grupos de chicas y chicos. Si bien los fanáticos estaban entusiasmados con la mayoría de las actualizaciones, en particular las relacionadas con los nuevos Webtoon, The Neighbor, de los grupos favoritos, algunas noticias dejaron a los fanáticos preocupados y no nos referimos a la posibilidad de que los grupos descubran FIX en Wattpad. Durante la transmisión en vivo de Bansy Hugh, también conocido como Bank PD y Hitman Bank, anunció que Hive entraría en la tecnología blockchain y compartió que Hive le apasiona innovar y desarrollar una experiencia aún mejor para los fanáticos. Si todo lo que intentamos hacer es recrear experiencias basadas en línea, no podremos llamarlo innovación. La nueva e innovadora experiencia para los fanáticos que se desarrollará en Hive incluirá experiencias futuras que los fanáticos aún no han experimentado. ¿Pero qué más necesitan? Así como el lanzamiento de Weverse que ha permitido la comunicación y la conexión en tiempo real entre los artistas y fanáticos, esperamos crear una vez más una sinergia entre la industria de la música y las nuevas tecnologías para que los fanáticos puedan experimentar el futuro de primera mano. Veo una oportunidad en el tema candente de las criptomonedas. Entonces Hive se está asociando con una empresa cuyo enfoque está en la tecnología innovadora. Después de una profunda contemplación, hemos encontrado una empresa asociada que respalda la visión de Hive y los valores que aprecian a Hive. Y a través de una empresa conjunta establecida bajo la asociación estratégica, crearemos negocios que pronto se convertirán en realidad. Bansy Hugh. El nuevo socio de Hive es Chong Chi Heung, presidente de la junta directiva de Donamu, que se presentó como un emprendedor que sueña con la innovación industrial. Al igual que el presidente Bansy Hugh, hizo hincapié en una visión compartida ya que el tema del evento de Hive era ilimitado. Afirmó que era una palabra que representa ciertamente los valores de Donamu también y a los cuales están persiguiendo. Para aquellos que no están familiarizados con Donamu, el presidente explicó la misión de la empresa. Se centrarán en unir la fuerza con la tecnología. Somos una empresa vintage que persigue la innovación a través de un encuentro de finanzas y tecnología. El nombre de nuestra empresa es Donamu. También significa la unión de dos grandes troncos de árboles, finanzas y tecnología. Quería hablar sobre nuestra empresa que aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el nombre. Y dio ejemplos de algunas de sus operaciones actuales, muchas de las cuales se centran en la tecnología blockchain y las acciones. Primero operamos Ubit, un intercambio de activos digitales basados en la tecnología blockchain con el objetivo de crear un estándar en la industria para blockchain y vintage. También operaríamos el servicio digital Asset Standard Index que permite a los usuarios verificar el flujo general del mercado de activos digitales Security Plus que ayudan a los usuarios a verificar la información de acciones y el enlace cotiza independientemente de la firma de corretaje y Securities Plus Unlisted que mejora de manera innovadora la negociación de acciones no cotizadas. Son Chi-Hun. Entonces, ¿qué tiene que ver exactamente una compañía de música y una compañía de finanzas digitales entre sí? Pan Chi-Hun explicó que planea asociarse para desarrollar un negocio de NFTs bajo una nueva empresa conjunta. Permitirá que el contenido basado en los IP de los artistas se conviertan en activos digitales para los fanáticos. O sea que tú vas a poder tener, como quien dice, los derechos de autor de cierta imagen o ciertas imágenes. El tema candente de la industria vintage de este año son definitivamente los NFTs o tokens no fungibles. Creo que la palabra irreemplazable se usó en una de las canciones de BTS. Irreemplazable es decir, algo único y único. Son Chi-Hun explicó en detalle sobre los NFT. Básicamente eliminará cualquier posibilidad de productos falsificados. Puedes pensar en un NFT como un activo digital insustituible que se puede verificar de manera segura y confiable para que cualquiera pueda confiar que solo hay uno en el mundo. Dichos activos digitales se crean cuando se otorga un valor único al contenido o productos digitales específicos a través de la tecnología blockchain. El valor se vuelve verdaderamente manifiesto cuando se combina con áreas donde los activos intangibles son importantes. Como las industrias de los juegos, artes y entretenimiento que cobran vida a través de actividades creativas, esto se debe a que es una tecnología que elimina los productos falsificados que han prevalecido en el pasado, dejando solo los auténticos y brinda beneficios legítimos a las únicas personas que han creado un valor único y a los clientes que han descubierto y brindado su apoyo y ese valor. Aunque los fans dudan en darle la bienvenida a este nuevo producto, Bansi Hyuk y Son Chi-Hun creen que están listos para ello. Ya estamos viendo resultados concretos, específicamente en la industria de las artes y creo que la cultura del fandom y la industria en sí están madurando al nivel en el que el contenido de los productos basados en la propiedad intelectual de los artistas de hype que muestran hype están ahora en una etapa suficiente para ser transformados en activos digitales a través de estas tecnologías. Bansi Hyuk luego explicó su plan para los NFT aún más simples. Sacó una de las piezas de merchandising más reconocibles para los fanáticos además de los álbumes, las tarjetas fotográficas. Para que te sea más fácil de entender, he traído algo que tiene un significado especial para nuestros fans. Las tarjetas fotográficas que coleccionan los fans, algunos de ustedes pueden estar familiarizados con ellos y algunos de ustedes pueden sorprenderse por su existencia. Además de sus aportaciones en el escenario y en videos musicales, estas tarjetas fotográficas son una especie de imágenes detrás de cámara que capturan los diversos encantos y momentos de los artistas. Bansi Hyuk, posiblemente se refiere a que van a ser videos con música. Presentó el potencial de las tarjetas fotográficas digitales que será mucho más que una linda selfie detrás de escena. En cambio, brindará una experiencia interactiva adicional ya que puede incluir imágenes en movimiento y audio. Muchos fanáticos exploran formas de conservarlos durante mucho tiempo y dado que se lanzan en cantidades limitadas, a veces se intercambian entre fandoms. Estamos trabajando con Dunamoo para crear una forma de expandir la experiencia de los fanáticos de manera más diversa y segura. Cómo autenticar digitalmente la singularidad de estas tarjetas fotográficas y hacerlas permanentes, pero también permitir que se recopilen, intercambien y muestren en un fan global. Plataforma comunitaria como Weverse en lugar de una foto de un solo marco. Se puede convertir en una tarjeta fotográfica digital con imágenes en movimiento y sonido. Bansi Hyuk. De alguna manera el concepto suena familiar. Durante años los códigos QR se incluyeron con la compra de los álbumes de BTS, lo que le dio a los ARMY un obsequio adicional. Por ejemplo, después de escanear el código, ARMY recibió un video corto de un miembro diciendo, gracias. 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 El presidente de Dunamoo agregó, exactamente como mencionaste, podemos pensar en crear una experiencia más sinestética, como proporcionar imágenes, música o a la vez del artista cuando haces clic en la tarjeta de fotos. Con esta tarjeta fotográfica mejorada, los fanáticos aún podrán intercambiar tarjetas fotográficas. Aún así eliminará cualquier posibilidad de ser engañado para comprar versiones falsificadas. Un problema que a menudo puede pasar con las ventas y el comercio en línea. Por ejemplo, creo que podemos hacer que los fans se reúnan e interactúen e intercambien cartas entre ellos en un espacio virtual como una comunidad en línea, como Weverse que acabas de mencionar. Pensamos mucho y nos concentramos en desarrollar un servicio completo para la convergencia de la tecnología, Vintage, en Dunamoo y Hype, que pueda brindar otra experiencia extendida para los fanáticos de valor compartido e intercambiarlo por valor para los fanáticos de todo el mundo. A partir de la sesión informativa, parece que VansiQ imagina una transición de lo físico a lo digital en las tarjetas fotográficas. También insinuó más experiencias digitales para los fanáticos en el futuro. Pero agregando a este pensamiento, parece que no pasará mucho tiempo antes de que podamos usar tarjetas fotográficas digitales dentro de la plataforma para crear un espacio virtual con nuestros aváteres. Y los fanáticos puedan mostrar ese espacio entre sí y a los artistas. Para que esto sea una realidad, reuniremos las capacidades que ambas compañías han desarrollado hasta ahora para introducir una innovación nueva y emocionante entre las industrias de la música y las tecnologías financieras globales. Inicialmente, las alternativas digitales a los álbumes físicos y las tarjetas fotográficas parecen ser mejores para el medio ambiente, ya que los productos físicos pueden tener un impacto duradero en nuestro planeta. Desafortunadamente, esta alternativa mencionada no es mejor. Aunque aquellos que todavía están confundidos acerca de qué es exactamente un NFT, permíteme explicar un poco más. Los NFT o tokens no fungibles son un tipo de criptomoneda según la definición de Wikipedia. La criptomoneda es una colección de datos binarios que está diseñado para funcionar como un medio de intercambio en el que los registros de propiedad de monedas individuales se almacenan en un libro mayor, que es una base de datos computarizada que utiliza criptografía sólida para asegurar los registros de transacciones, para controlar la creación de monedas adicionales y para verificar la transferencia de la propiedad de la moneda. Por lo tanto, una NFT puede ser un elemento digital único en el sentido de que puede venir en muchas formas datos, música, texto, arte, fotográfico, píxeles, etc. Esencialmente cualquier cosa que se pueda crear y compartir en internet. Ahora se capitaliza para que los creadores puedan autenticarlos y acuñarlos. Posteriormente se venden en línea, generalmente por una gran suma de dinero. Luego el comprador puede obtener este contenido coleccionable único en su tipo. Claro, se puede copiar, pegar, descargar, hacer capturas de pantalla y técnicamente puedes tener el mismo contenido que el original. Sin embargo, en este caso de obtener una NFT, serías el propietario del contenido 100% original y auténtico en lugar de una copia. Una vez acuñados, los NFT contienen sus códigos de identificación únicos. Piensa en ello como huellas dactilares o ADN, que nos distingue de alguien. Incluso si pueden imitar nuestras apariencias externas, todavía hay el único tú. Cuando se venden NFTs, ya no es propiedad del creador original. Básicamente tienes derechos de fanfarronear y su valor puede aumentar con el tiempo. Si bien para muchos suena genial e innovador, tiene consecuencias. Además, lo que tiene muchos fanáticos preocupados en lugar de emocionados como Bansy Cube podría haber esperado. Por ejemplo, el artista francés Joannie LeMercier no tenía idea de que su lanzamiento de NFTs resultaría en el uso de 8,7 megavatios de energía para su subasta. Básicamente, esta es la cantidad de energía que crea un estudio de arte gráfico, pero en dos años completos. Este artista lo hizo en solo 10 segundos. Específicamente cuando consideras a los fandoms y cuán apasionados se vuelven con los nuevos lanzamientos de merchandising o coleccionables, esto es preocupante. Aún así, los NFT son tan importantes en este momento, entonces por supuesto, Hype no es el único que se está involucrando con las criptomonedas. ACA fue el primer grupo de K-Pop en tokenizar sus productos como NFTs, lanzando una colección coleccionable de digitales para los fanáticos en abril del 2021. AGENCY ASEAN AGEN defendió su elección mientras que los fanáticos criticaban su participación. A pesar de las buenas intenciones originales de innovación e incluso de donar una parte de las ventas de ASEAN Women Alliance, apoyando a la comunidad de AAPI durante aumentos de los crímenes de hate, los fanáticos no podían ignorar las desventajas. Teniendo en cuenta la cantidad de huella de carbono es imperdonable. Según Quartz, a lo largo de su ciclo de vida, el NFT promedio acumulará una impresionante huella de 211 kilogramos de CO2, equivalente a conducir 503 millas en un automóvil típico en Estados Unidos a gasolina. Ahora, con la introducción de los NFT de Hype, los fanáticos de BTS, TXT y Epifen enfrentarán el mismo dilema. Muchos han expresado sus preocupaciones en las redes sociales. ARMY ha resurgido con un hilo de tumbo que explica la problemática de los NFTs con una analogía perfecta. Entonces, claramente las NFT no son solo innovadoras, de hecho son perjudiciales para el medio ambiente, por lo que en realidad no son innovadoras. Más bien podrían dañar el futuro, lo que va completamente en contra de la idea de innovación. ARMY también ha mencionado el hecho de que parece inconsciente con el mensaje de Hype. Sus artistas, especialmente BTS, hablan regularmente sobre el cambio mundial, el impacto ambiental entre los temas sociales. En septiembre, BTS habló sobre muchos temas importantes en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, como enviados presidenciales especiales del presidente Moon Jae-in. J-Hope se refirió a los temas mundiales relevantes pero controvertidos en ese momento, como las vacunas para el corona y el cambio climático. No solo esto, sino que incluso usaron trajes de la marca de moda sostenible de Rekod en el evento. La marca reveló. Este diseño del traje de BTS tiene como objetivo apoyar la moda sostenible y está especialmente diseñada para el discurso de BTS en las Naciones Unidas. BTS ha comunicado constantemente su preocupación con los problemas mundiales como el cambio climático. Incluso en sus acuerdos de patrocinio de la marca en 2019 se convirtieron en embajadores mundiales del campeonato mundial de la Fórmula E ABB FIA en una carrera que utiliza solo coches eléctricos. Asimismo, Hyundai Motor Group decidió colaborar con BTS debido a una visión ecológica común. Solo este año, los dos celebraron el Día de la Tierra creando conciencia sobre una vida sostenible. Las vidas personales de los miembros de BTS también reflejan su compromiso con la vida ecológica. El líder RM no usa utensilios de plástico desechables ni siquiera cuando pide comida. También le apasiona el reciclaje. Si bien son embajadores de las marcas de automóviles, aunque como se mencionó son eléctricos, muchos miembros optan por andar en bicicleta en lugar de tomar un automóvil. Lo que reduce las emisiones de carbono, solo en los últimos días tanto RM como Gene le dijeron a ARMY que iban en bicicleta a casa después de salir del trabajo. Conducir en auto a 100 millas en realidad libera 20% de las emisiones que libera la venta promedio de NFT. Parece que podría darse el caso de que los miembros no estén al tanto de todo lo que su empresa está involucrada con su crecimiento. Un ARMY publicó en Weverse diciendo a BTS que dejara su compañía luego de la noticia de la publicación de HYBE con los NFTs. Gene respondió claramente sorprendido por su sugerencia. ARMY espera que HYBE evalúe sus planes para que la compañía y sus mensajes de artistas sean conscientes.